A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera Empieza Comunicando Fronteras hoy desde la Vía Navideña Aquí, Parque Diff, Ciudad Juárez, Chihuahua Evelyn, ¿a quién tenemos en el programa del día de hoy? Tenemos la entrevista con Virlán García ¿A quién más, Paloma? Tenemos la entrevista con Lelo Vega Y tenemos el resumen de lo que ha pasado en este año Que estemos terminando 2016 Y el programa este empieza en 2017 ¡Comenzamos! Vamos con lo que sucedió con Virlán García Pero se fue haciendo vicio Estaba a veces y no era contigo Me sentía feo y cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste lo pude, me lo llamé Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara No digo nada Solo sonrió Y en tantos besos y ninguna palabra No asimilaban la realidad Nada más Cada vez que te digo lo que quiero Si sabes que yo te quiero más Tú eres mi princesa, eres mi realidad Sabes que contigo yo quiero estar Por siempre Eres mi reina, mi princesa Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara No digo nada No digo nada Solo sonrió No digo nada No digo nada Pero tanto besos y ninguna palabra No asimilaba la realidad No digo nada Nada más Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara No digo nada Solo sonrió Estamos aquí con Virlan García Muchas gracias por la entrevista aquí desde Galería Aztec Virlan, ¿qué nos puede contar sobre tu carrera? Y si una pregunta es así ¿Quién es Virlan García? Pues yo creo que es alguien que ama lo que hace Es apasionado, se entrega al público Y más que nada le gusta mucho compartir Lo que le sale de la imaginación Y le dan un control de mi música Y llevarlo al público ¿Cómo se te dio esto de que eres artista? Pues ya desde que estaba chico Desde que estaba chico se me daba eso De que me gustaba mucho la música Escuchaba a mi mamá Mi abuelo era compositor también Y yo creo que es de familia ¿Qué música, qué cansan te admiras? ¿A quién quisiste haber llegado A esta escenaria profesional? Pues yo creo que en sí no tengo Alguien fijo, no Pero siempre mi ídolo ha sido mi madre Mi madre fue la que me enseñó a tocar El primer instrumento que fue la guitarra Y pues yo creo que mi ídolo es mi mamá Simplemente, ¿qué mensaje le dices A los jóvenes que están luchando Por querer estar contigo? O sea, llevar a tener un hogar En el ámbito profesional De lo que es la música ¿Qué es tan difícil? Pues sí, es muy difícil Nada es fácil Si quieres llegar lejos Pero pues todo se puede Con ganas Y escuchándole No rajándose Mantén un saludo A Comunicando Fronteras Y a todos los jóvenes Que nos miran aquí en este medio Que ingresó por internet Claro que sí Para Comunicando Fronteras Les mando un fuerte abrazo Muchas gracias por todo el apoyo Mi gente de Ciudad Juárez Y todo el Estado Grande de Chihuahua Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Comunicando Fronteras Mi nombre es Ángel Les mando directamente Desde el Estadio Jardines Cartablanca Donde se está dando cita El cantante Maluma Por supuesto Ya hay bastantes aficionados Que están esperando La llegada de Maluma Desde acá Llegaron aquí Gracias Bueno, pues aparentemente ya empieza El calor A pesar de las extremidades de esquema Que se empieza Medio a portarse Medio mal con nosotros Pero espero que no afecte Es lo que viene Siento parte de este conciertazo Que va a dar, por supuesto El cantante Maluma Continuamos aquí Desde el Estadio Jardines Cartablanca Con este bello paro Con el programa Por supuesto La gente que por fin Se da cita aquí En el Jardines Cartablanca Que por primera vez Llega Maluma A Ciudad Juárez Un saludo Para Comunicando Fronteras Todas Continuamos La noche del sábado 15 de mayo Se presentó Se presentó en Ciudad Juárez Por primera vez El cantante Maluma Cantante de género urbano Que por supuesto Abarrotó el recinto Del Estadio Jardines Cartablanca Muchas personas De diferentes edades Se dieron cita Esa noche Y por supuesto Esperando La llegada del cantante Quien arribó al lugar Exactamente Faltando 15 minutos Para las 11 de la noche Por supuesto Con bailarines Sus cantantes Y por supuesto Un elenco Organizado Con luminarias Pantallas Y por supuesto Lo mejor El público Quien estaba Tan animado Y a su vez También Joreando las canciones Del cantante urbano Maluma Por supuesto Lo mejor De las imágenes Usted las podrá ver Aquí En Comunicando Fronteras La primera imagen Que estuvo presente Aquí En el recinto Del estadio Jardines Cartablanca D Tras Pintel D Tras L Corinne Lug pattac Placar Pintel Lindsay E T Bellograph Tipo Cuien T T T Lug T ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Continuamos en Realidad, comunicando fronteras. Como te digo, como te lo explico, que necesito estar te haciendo sonreír. No puedo ver tu carita, destrozada por el ángel de la tristeza, porque me pone a soprender. No puedo ver tu carita, destrozada por el ángel de la tristeza. Me enamoraste, yo soy solo para ti. Como te digo, como te lo explico, que necesito estar te haciendo sonreír. No puedo ver tu carita, destrozada por el ángel de la tristeza, porque me pone a soprender. No puedo ver tu carita, destrozada por el ángel de la tristeza. Me enamoraste, yo soy solo para ti. No puedo ver tu carita, no puedo ver tu carita, destrozada por el ángel de la tristeza. ¡Vámonos! Vámonos, ¿cómo vamos? Hablamos para toda la gente de aquí que sabe la... pasa las... ¿Las pares, es? ¿Las pares, es pares? De las pares. En el Junkies es poder como no, aquí andamos. ¡Échale con el César! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El necesario amor, le permitiremos un segundo solamente Para que vaya malas interpretaciones, de nuestra amor Que me consiga sufrir, y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes, vamos Hace tiempo, no vienes, cuando no vienes Y aquí, en este país, en este país En este país, en este país, en este país En este país, en este país Bastante del país Hay algo, que estás premiando mi vida Bien, es necesario que lo diga Que tu olor no hablas Que más, y yo jamás te dejaría Que haya sido siempre, aunque sea lo querida ¡Feliz! 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 Estamos aquí en el Yankee Zesbor Bar con la presentación de César Ceresares y su nuevo estilo, presentando su nuevo material discográfico. César, ¿qué significa venir para ti a un lugar emblemático de la Avenida Juárez? Bueno, la verdad es algo muy satisfactorio estar en este tipo de eventos, estamos muy contentos por el espacio que nos han brindado aquí en el Yankee Zesbor Bar, igual a la Avenida Juárez, a la gente que estuvo ahí con nosotros, nos escucharon, se tomaron fotos, se interactuaron con nosotros, nosotros muy contentos de hacer nuestra música y que a la gente le guste nuestra música, estamos muy agradecidos especialmente con Milcando Fronteras. Bueno, queremos que nos presentes a tu nuevo estilo, tus compañeros de aventura y de este nuevo proyecto. ¿Quieres comer rico? ¿Estás de visita en Plaza Juárez Mall? Visita el área de comidas y ve a La Chalupa. Exquisita comida mexicana, sopes, huaraches, chalupas, enchiladas, tacos al pastor, de asada, barbacoa y diferentes antojitos mexicanos, aparte de sus deliciosos churros, nieves, dorinachos y más. ¿En dónde? Antojitos La Chalupa, en Plaza de Comidas, en Plaza Juárez Mall. Vamos ahora con Cornelio Vega. Estamos aquí en las Américas con los fans del cantante Cornelio Vega Nuno y su minastía. Un momento para ustedes es estar aquí, en este momento, a punto de entrar a convivir con su artista favorito. ¡Ay, qué bonito! Le queremos dedicar una canción en la del primero. Un cachito, no van a cantar. ¡Una! ¡Una! Se olvidó todo el cariño que conmigo compartías. Se te borraron las canciones y los días, sin mencionar las noches que te enseñamos. Se te borraron todas las fotos, los mensajes de tu celular. Se te borraron las caricias, pero sí nunca podrás. Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar. Estamos aquí con Cornelio Vega Nuno y su nueva dinastía. En especial, gracias a la empresa que nos trae. Aquí tu suelta, previo a los únicos autólogos, te cantaron tus canciones. Aquí tus fans, te las quieren volver a cantar. Veo que estás rompiendo corazones. ¿Qué significa eso para ti? Es algo muy bonito a mi corta edad y para todo el grupo que viene siendo mi compadre Grillo, mi carnaval Valentín Vega y mi compadre Memo de la Sierra. Todos nos sentimos muy orgullosos de que las niñas nos vengan a apoyar y que estén aquí aguantando el frío por nosotros y que canten nuestras canciones. ¿Puedenme darles un saludo a Comunicando Fronteras? ¿Son tan amables? Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Les saluda a Cornelio Vega. ¡Y su nueva sía! Queremos un saludo para nuestra gente de Comunicando Fronteras. Ahí estamos, ánimo. Lo que le ganaron a sus fans es que lo tenemos para ahí. ¡Qué herrable! ¡Qué herrable! ¡Qué herrable, 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 herrable! ¡Qué herrable, 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 herrable! ¡Qué herrable, 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 herrable! Muchas gracias. ¿Y cuál está contigo? ¡No, no, no, no! Por favor, si eres tan amable. ¡Un metro ochenta de cura sabrosura! ¡Desde Venezuela, niñas! ¡El señor se llama! ¡Ricky! Ahí estamos, perfectamente. Así es la vida, estamos en vivo, ¿verdad? ¡Ayuda con las manos, chicas! ¡Cómo se escuchan, niñas! ¡V werden las manos, chicas! ¡Es bella, no, no! ¡Ayuda con las manos, chicas! ¡ Ninja, jay, teloza, chicas! ¡No, no, 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 no! ¡Desde Venezuela, niñas! ¡Dan, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Ayuda con las manos, chicas! ¡沥 То gospel! ¡Gracias! 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 conmigo ¿Hace calor? Un amor, un amor, un amor, un verdadero, un amor, un dulce a los latidos de mi corazón, así pedir permiso un abrazo y con un beso me conquistó. Primero, un beso me acusara máximo, así dando hum 방ación, así dando humo, una noche con él pura sabrosura, chicas. Ustedes suelen ser en la casa niñas. Soy grito por el señor Ricky. Amén. 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 Es siempre que te hizo mi abrazo Y cuando te hizo mi abrazo Muchísimas gracias Porque como que a este hombre ya les tolva las ropas ¡Diado, niñas! ¡Diado, niña! ¡Diado, chiquito! ¡Diado, chiquito! ¡Diado, chiquito! ¡Diado, chiquito! ¡Diado, chiquito! ¡Diado, chiquito! No sé por qué No tienen ante la oportunidad ¡Diado, chiquito! Estas quedan motivos Y me abrobatas sin necesidad ¡Oh, no! ¡Cómo no estamos sonidos! ¿Eras de lo que te? ¡Sí, chiquito! ¡Ay, pues, reviré la boca! ¡Diado, chiquito! ¡Mientras te besamos! ¡Diado, chiquito! ¡Diado, chiquito! ¡Diado, chiquito! ¡Diado, chiquito! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres comer rico? ¿Estás de visita en Plaza Juárez Mall? Visita el área de comidas y ve a la chalupa. Esquisita comida mexicana. Sopes, huaraches, chalupas, enchiladas, tacos al pastor de asada, barbacoa. Y diferentes antojitos mexicanos, aparte de sus deliciosos churros, nieves, dorinachos y más. ¿En dónde? Antojitos la chalupa en Plaza de Comidas en Plaza Juárez Mall. Hemos llegado al final del primer programa del 2017 de Comunicando Fronteras. ¿A quién fuimos? Estuvimos con el medio verano. La parte de Virran García. Y lo mejor, el año pasado, el 2016, algunas entrevistas con famosos, imágenes, decíamos, a seguir lo que resta el mes. Empezamos, y buenas vibras, 5.000 años para este 2017, Comunicando Fronteras, la voz y defensa de la Comunicación Fronteriza, donde sea. Nos vemos y seguimos en comunicación. Gracias. 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 Gracias.